Concluimos los trabajos del bosque secuestrador de dióxido de carbono, un proyecto de absorción que permite contabilizar las toneladas de CO2 que estos árboles van a recoger durante 30 años. El trabajo termina con la instalación de los paneles informativos que ha construido la Escuela Taller de Carpintería. A partir de ahora comienzan los trabajos de mantenimiento y riego para garantizar el mínimo posible de faltas este verano. Desde la Escuela Taller de Jardinería, una de las escuelas talleres de las que forman parte el Ayuntamiento de Pamplona, se ha realizado la implantación y mantenimiento de un bosque autóctono sumidero de CO2 con las tareas que han llevado a cabo, que han realizado la plantación, el riego, la poda, los amarres, entre otras funciones.